Tutorial de cómo hacer un pasador infinito. Vamos a comenzar dando una vuelta y dejando una X por la parte de atrás. La punta que nos quedó en la parte de abajo pasará bajo uno. Y se formará otra X en la parte de adelante. La punta que se quedó por detrás pasará hacia adelante sobre uno y bajo uno. Formando otro cruce en X. Fíjense muy bien cómo dar vuelta en este caso al encendedor para seguir con el tejido del otro lado. La punta que nos queda del lado derecho pasará sobre uno y bajo uno formando otro cruce en X. Acomodamos y apretamos. Una vez teniendo una punta hacia arriba y otra hacia abajo, volveremos a girar el encendedor. Fíjense el sentido en el que lo hago. La punta que nos quedó abajo al girar el encendedor pasará sobre uno bajo uno. Después de meter, acomodamos y apretamos. Aquí ya solo volvemos a repetir la trama. La punta que quedó arriba pasará sobre uno y bajo uno formando otro cruce en X. Giramos el encendedor y la punta que quedó a la derecha pasará sobre uno ve a J1 formando el cruce en X. Siempre hay que ir acomodando y apretando. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Cuando llegemos al final, solo debemos fijarnos que las puntas estén una sobre otra, apretamos y cortamos. Y listo, así de fácil es hacer una trama infinita si quieres darle más vista. Puedes ponerle la pasta de café que ya te mostré cómo hacer.